Con motivo del Día del Maestro y en un acto de reciprocidad, integrantes de la XXIII Zona Militar de Panotla, en sus instalaciones, rindieron homenaje a docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de las secciones 31 y 55, evento que tuvo como invitado de honor al gobernador Mariano González Arur. Después de rendir los honores correspondientes, el comandante de la XXIII Zona Militar, Alejandro Pinacho López, puntualizó que este hecho es gracias a la coordinación del líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quienes acordaron estrechar lazos de colaboración, por lo que los docentes el año pasado homenajearon al Ejército Nacional por sus 100 años de existencia. Ya que dentro de las múltiples misiones que realiza el Ejército Mexicano, también tenemos el privilegio de compartir trabajos y experiencias con el sector educativo a realizar labor social en las escuelas. Actividades que nos enorgullecen al sentir que colaboramos con la formación de un alumnado que en el futuro será de provecho y útil para la patria. El secretario general de la Sección 55 del CENTE, Armando Ramos Flores, señaló las cualidades que tienen los docentes y los militares. Las Fuerzas Armadas y los maestros estamos hermanados por un fin común, que es la de velar por los mexicanos a través de las labores sociales y educativas que necesita la población. Por su parte, el líder de la Sección 31 del CENTE, J. Carmen Corona Pérez, dijo que los 18 mil trabajadores de la sección que encabeza reconocen la labor de las Fuerzas Armadas del Estado. El Ejército, al igual que el Magisterio Mexicano, ha sido protagonista en muchos cambios sustanciales en la vida de la nación. Ambos han sido agentes de cambios sociales, ambos han reconstruido la nación y ambos han luchado en revoluciones sociales, cuyos mayores enemigos muchas veces ha sido la ingratitud, la desvaloración y los ataques mediáticos plagados de intereses mezquinos, conseguidos por mentes diferentes a nuestro pensamiento. Ante un grupo de maestros que se dio cita, el jefe del Ejecutivo, Mariano González Zarur, destacó las acciones que han hecho en el rubro educativo, en los primeros años de su administración. Pues el compromiso es que antes de que termine o terminando al mismo tiempo en una ruta crítica, todas las escuelas del Estado tendrán que estar rehabilitadas, remodeladas y dado mantenimiento normal y correctivo. En donde mínimo tendrán 800 aulas de medios, lo comenté hace unos días, el día 15, que lo recordó José Carmen, les decía yo que los dos primeros años construimos 378 aulas de medios, una cada 36 horas y que construimos 143 desayunadores el segundo año. El tercero y el cuarto año no he destinado tantos recursos a la educación porque ya demostré que sí se puede. Y por otro lado, pues cerraré los dos últimos años con recursos muy importantes para la educación. Pero la gente decía, ¿dónde están las obras? Porque con ese atavismo y esa herencia que nos dejaron los españoles, pues muchas veces lo que queremos son monumentos. Entonces tuve que destinarles recursos al Centro de las Artes, a la Ciudad Judicial, a algunos otros aspectos importantes del Estado, pero pues nuevamente el próximo año, el 2015 y el 2016, regresarán los recursos para atender a las maestras y a los maestros. González Arrú resaltó las cualidades que tiene el Centro de Adiestramiento de Combate Regional de la Quinta Región Militar de Masaquiahuac en Claxco. Tienen también una escuela de alto rendimiento de tiro, a donde vienen los oficiales y jefes de mejor nivel en el tiro, a adiestrarse ahí en tres o cuatro cursos al mes, varios meses, al año, perdón, varios meses. Está también el Centro de Adiestramiento, exactamente a donde adiestran a los soldados que se dan de alta, lo mismo de Tlaxcala que de varias partes de la República. Y en donde también hemos adiestrado policías, policías de Borelos, de Hidalgo, de Veracruz, de Tlaxcala, en donde han podido ahí obtener capacidad y experiencia para después ya irse a servirle a la ciudadanía. Por último, los docentes y autoridades disfrutaron de un desayuno amenizado por un grupo musical del personal de la zona militar. Leonel López, Sistema de Noticias.